La plaza del Pilar Estamos en la plaza del Pilar aquí en Zaragoza Mira que pasada No se me gusta esto Ahí está el Pilar Es este Pilar Te da sol al efecto Mira que pedazo de portada Y pedazo de entrada Y el timpano Fíjate dos pedazos de columna que tiene Mira la linterna Creo que es barroca Por la argumentación creo que es barroca Basilita del Pilar Gracias Ahí está la Pilarica Mira que es columna Cristo barroco El símbolo mariano Mira la nave, mira las pilastras Columna, timpano Esas son las dos que no cayeron Las dos bombas que no cayeron Son bovedas de medio cañón Hay un Belén viviente Hay un Belén viviente Y un Belén viviente Sabes ¿Ves lo he hecho? ¿Sabes que ha hecho este? Sola eso nada más ¿Ves la momento Alegría, alegría Alegría Alegría, alegría Alegría Vale Vale Están perdidos, están buscando Están cortados como está la plaza